¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a cómo obtener un préstamo BSP de manera instantánea y lo haremos en tan solo unos pasos. Bueno amigos, ya nos encontramos en Google y lo siguiente que vamos a hacer es escribir BSP préstamo personal. Vamos a dar clic para buscar. Damos Enter. Seguido vamos a elegir la segunda opción. De igual manera voy a estar dejando un enlace en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan ingresar con tan solo un clic. Ahora sí, vamos a dar clic para ingresar. Ya nos encontramos en la plataforma principal e iremos hacia la parte inferior para ver los beneficios. Uno, es que tenemos un préstamo al instante. Segundo, protegemos nuestros datos y es sin papeleos. Ahora sí, volvemos hacia la parte superior y vamos a colocar el monto a solicitar. En este caso podemos ingresar cualquier monto. Yo voy a poner 500. Ustedes pueden ingresar 1000, 2000, 5000 y dependiendo la plataforma les va a autorizar ese préstamo. Vamos a elegir también la fecha de pago. Vamos a elegir el día de cada mes en cuál nosotros vamos a pagar. Vamos a elegir el 2 y vamos a dar clic en empezar. Damos un clic. Ahora nos pedirán ingresar nuestro número de DNI. Vamos a colocar los 8 dígitos y vamos a completar este código GAPTCHA. De igual manera lo podemos cambiar si no entendemos. Ingresamos el código y vamos a dar clic en el botón continuar. Damos un clic. Ahora nos pedirán validar nuestra identidad. Lo podemos hacer con reconocimiento facial o también con nuestra tarjeta. Vamos a dar clic donde dice tarjeta. Damos un clic. Ahora deberemos ingresar nuestros datos de la tarjeta. Vamos a ingresar los 16 dígitos. Seguido nos pedirán ingresar también la clave de internet de 6 dígitos. Así que ponemos esta clave. De igual manera voy a estar dejando abajo un enlace para que ustedes vean un tutorial de cómo obtener esa clave de 6 dígitos. Vamos dar clic en continuar. Bueno amigos ya nos encontraremos en el primer paso. Como verán tenemos aquí nuestro correo, nuestro número de celular y tenemos que dar clic en el check para poder declarar nuestros datos reales. Ahora sí vamos hacia la parte inferior y daremos clic en continuar. Damos un clic. Seguido nos encontraremos en el paso número 2. Como verán tenemos el monto solicitado. También tenemos la fecha de pago. Vamos a ir hacia la parte inferior. Tenemos las cuotas mensuales a pagar. Tenemos el número de cuotas. También tenemos la tasa de costo efectivo anual y tenemos el pago total. Ahora sí damos clic donde dice elegir. Damos un clic. En el tercer paso nos preguntarán dónde nos van a depositar este préstamo. Vamos a dar clic a la flechita y vamos a elegir nuestra cuenta a donde nosotros vamos a querer que nos llegue el préstamo. Seguido nos preguntarán de qué forma vamos a realizar el pago. Vamos a dejarlo como pago automático para que se cobre de manera automática desde nuestra cuenta. Ahora sí vayamos hacia la parte inferior. Y bueno amigos aquí nosotros vamos a tener que elegir una cuenta desde donde nos van a cobrar de manera automática. Así que damos clic a la flechita y vamos a elegir la cuenta. Cabe mencionar que esta cuenta puede ser la misma cuenta donde nosotros hemos recibido el préstamo. Una vez que elegimos la cuenta vamos a ir hacia la parte inferior y daremos clic donde dice siguiente. Damos un clic. Bueno amigos ya nos encontramos en el paso de confirmación y el último paso. Como verán aquí nosotros vamos a tener la información respecto al préstamo solicitado. Vamos a tener las cuotas mensuales, vamos a tener el número de cuotas, también tendremos la tasa de costo efectivo anual, el porcentaje y el pago total a realizar. Ahora sí vayamos hacia la parte inferior y vamos a aceptar estar de acuerdo con los términos y condiciones del contrato. Por último vamos a dar clic en acepto el préstamo y ya tendremos el dinero de manera instantánea en nuestra cuenta amigos. Cabe mencionar que este proceso se puede realizar de lunes a sábado de 8 am a 8 pm. Y bueno amigos de esta manera ya estaríamos finalizando este tutorial y si te gustó este vídeo te invito a suscribirte al canal, darle me gusta, dejar tus comentarios, compartirlo con algún amigo que no sabía este atazo y ya sabes que conmigo hasta la próxima.